carpe ríen amigos y manoli bienvenidos a mi programa de consulta de autoayuda en las redes hoy os traigo un consejo para todos pero a lo mejor en especial para los hombres si veis que al entrar en un bar no hay sitio en la barra podéis decir murmurando habéis visto el golpe que le han dado al coche que hay fuera mano de santo oye que buen consejo para no vaya tú por ahí vendiéndolo porque eso de consejos vento que para mí no tengo esto lo aplica tú mucho al pie de la letra y lo que vendes son mis consejos no lo vayas tú ahí vistiendo la hervada abajo del kini vale porque me gustan me gustas tú eres una buena consultora bueno y si alguno cae y va a ver el coche resulta que era mentira que es otro que aplica a mi consejo pues haber visto este programa ya veros enterado así que cuy por culo tempufo y nos vemos a mí no no me vengáis a quejarse no me vengáis a quejarse no me vengáis a quejarse